¡Hola, Géminis! Hoy es viernes 15 de julio de 2016 y esto es lo que te deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, para evitar accidentes domésticos menores, toma precauciones y sobre todo fíjate mucho en lo que estás haciendo. Un descuido en tu casa puede causar accidentes evitables, como una quemadura en la cocina o una caída o un resbalón. Ten cuidado. En el aspecto económico-laboral, te sientes como si todos tus compañeros de trabajo quisieran darte alguna lección. Llénate de paciencia y actúa sensatamente para no enfrascarte en discusiones absurdas. Tú sabes lo que haces y si lo aplicas no tendrás problemas. Las personas autosuficientes y ostentosas siempre causan enojo, pero no dejes que te irriten. Y en el amor, la luna está en escorpión, se inicia el tránsito del planeta Venus por Leo y los planetas Saturno, Neptuno y el planeta hoy de Plutón siguen retrógrados en sí. Esto significa que astralmente, si albergas una duda sentimental con tu pareja, no dejes nada sin aclarar. Una mala interpretación podría causar un rompimiento inesperado. Para mantener tu relación debes hablar con una mente clara y una actitud comprensiva y amorosa. Verás lo bien que todo se soluciona. Hasta mañana, Géminis.